El Señor esté con ustedes, del Santo Evangelio, según San Luca. Gloria al Señor. Para que tenga cabal cumplimiento en el reino de Dios. Luego tomó en sus manos una copa de vino, pronunció la acción de gracias y dijo, tomen esto y repártanlo entre ustedes, porque les aseguro que ya no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Tomando después un pan, pronunció la acción de gracias. Lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Después de cenar hizo lo mismo con una copa de vino diciendo, esta copa es la nueva alianza sellada con mi sangre, que se derrama por ustedes. Palabra del Señor. Las palabras iniciales del Evangelio. Cuánto he deseado celebrar esta Pascua con ustedes. Todo este tiempo largo de pandemia que nos ha impedido asistir personalmente a la celebración de la Eucaristía, que nos ha impedido reunirnos como comunidad, como asamblea, como pueblo santo de Dios para ofrecer el único y eterno sacrificio, nos hace pensar en el deseo grande, en esa hambre, en ese apetito que tenemos de poder celebrar de nuevo juntos la Eucaristía. Cuánto he deseado cenar con ustedes esta Pascua antes de morir. Hermosas palabras de Jesús. Cada vez que celebramos nosotros la Eucaristía, nuestra mente y nuestro corazón nos lleva al memorial de su pasión, de su muerte, de su resurrección. Nos lleva al momento culminante del Calvario, donde vemos el cuerpo destrozado de Jesús y vemos su sangre derramada en la cruz. Sin embargo, no es un momento excepcional en la vida de Jesús. No es un episodio aislado lo que él vivió en el Calvario. Lo que él vivió en el Calvario y en la Pascua fue el culmen de toda su vida, el culmen de toda su existencia. Jesús hizo de su vida entera, desde la concepción, desde el momento de su encarnación en el seno de María, una ofrenda viva, no un animal sacrificado muerto, una ofrenda viva, una ofrenda permanente, una ofrenda agradable a Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Me has dado un cuerpo. Por eso te digo, aquí estoy, Señor. He venido para hacer tu voluntad. La entrega de Cristo empieza desde el momento en que deja la casa del Padre y renuncia a los privilegios y comodidades que su vida divina le otorgaba para venir a nosotros y hacerse hombre como nosotros para rescatar a la humanidad caída, a la humanidad que vagaba, perdida y desorientada, como oveja que no tiene un pastor. La entrega de Jesús no es exclusiva del Calvario. Toda su vida fue un continuo ofrecerse. Toda su vida fue un continuo entregarse. Toda su vida fue un continuo darse al servicio de los hombres preguntándose y discerniendo a cada momento cuál es tu voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es el proyecto? ¿Cuál es la ilusión que el Padre tiene en su corazón? Encontrarse con los que sufren. ¿Cuál es tu voluntad? Encontrarse con los pecadores y preguntarse qué actitud debo tomar ante ellos. Llevar ante ella una adúltera sorprendida en adulterio y preguntarse en lo más hondo de su corazón de veras Padre ¿qué es lo que tú quieres para esta mujer? Aquí estoy Señor. aquí estoy no para hacer mis caprichos aquí estoy para hacer tu voluntad. El sacerdocio de Cristo no se ejerció una sola vez un hecho aislado en el sacrificio de la cruz. Fue un sacerdocio continuado desde el momento en que fue concebido por obra del Espíritu Santo en el seno santísimo de María Virgen hasta que resucitado y glorioso se sentó a la derecha del Padre para interceder por nosotros y hasta el día que pueda volver ahora sí con toda su gloria sobre las nubes del cielo. el sacerdocio de Jesús principio y fin alfa y omega suyo es el tiempo y la eternidad a él el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Y él quiso queridos hermanos hacernos partícipes a todos los que redimió con su sangre de su sacerdocio único y eterno. Por el bautismo él nos ha comunicado su espíritu su espíritu que hace de nosotros un pueblo sacerdotal. podemos vivir todos como laicos como religiosos como consagrados podemos vivir el sacerdocio bautismal cuando hacemos de nuestra vida una ofrenda a Dios. Pienso en Jesús los primeros 30 años de su vida no hizo ningún acto ministerial no predicó no perdonó pecados no apacentó no se convirtió en líder los primeros 30 años de su vida fueron la vida común que todos y cada uno de nosotros experimentamos y vivimos cotidianamente un niño un niño que crece un niño que se desarrolla un niño que madura en un hogar con un padre y una madre a los que honra a los que obedece a los que respeta a los que a veces cuestiona a los que a veces les quita el tapete un niño que obliga a pensar a pensar a María y a pensar a José a reflexionar qué significaban sus palabras que significaban sus actitudes un niño con los ojos abiertos un niño que va al parque con los demás niños de Nazaret y allí juegan con ellos hay niños chocantes que no quieren participar cantamos canciones tristes y ustedes no lloran ponemos canciones alegres y ustedes no bailan qué diablos quieren hay gente chocante me imagino que Jesús ha de haber compartido con José y María esa anécdota de su vida y José y María le han de haber explicado así es la gente nunca vas a tener a todos a gusto nunca vas a satisfacer a todos hay personas que son negativas que si haces porque haces y si no haces porque no haces si lo haces así porque lo haces así y si lo haces así porque lo haces así son personas que traen siempre sus gafas oscuras que todo lo ven negro bueno el aprendizaje de la vida contemplaba a su mamá cocinar hacer las tortillas de harina y veía que a la masa le ponía levadura oye mamá le pusiste muy poquita levadura o es que con eso basta y a la mamá le explicaba y Jesús iba entendiendo el reino de Dios a través de esas experiencias cotidianas un día le dieron su raya a San José y San José muy responsable un verdadero hombre entregó la raya a María no dijo esta esta parte de la raya es para michelas no no entregó la raya porque no trabajaba para sí mismo trabajaba para su familia trabajaba para los demás su vida era ofrenda la vida de José y María perdió una de aquellas monedas Jesús recuerda la cara de preocupación de María tanto trabajo que le costó a José ganarse esta moneda todo lo que sudó todo lo que se esforzó y luego iba a cobrar y le decían venga el sábado y volvía a ir a cobrar y no estaban en la casa y yo descuidada perdí la moneda y la cara feliz de la mamá cuando encontró la moneda perdida cómo no ir descubriendo los signos de la presencia y del reino en la vida ordinaria iba al mercado iba a comprar mercancías observaba la gente preguntaba el precio de los pajaritos cuánto vale este senzontle tanto uy y el niño se asustaba y decía es mucho esta guacamaya uy es mucho y el niño pensaba y cuánto vale el ser humano cuánto vale el ser humano él veía también la venta de esclavos cuánto vale la vida de un ser humano y él veía a los hombres crucificados por la justicia romana o por la injusticia romana cuánto vale la vida de un hombre 30 monedas de plata valdrá menos que una guacamaya y Jesús va aprendiendo va viendo a los campesinos que salen a sembrar a los pescadores que van a pescar a los pastores que cuidan sus chivas y Jesús va aprendiendo y madurando y Jesús ve el trato tierno amoroso y respetuoso de José hacia María nunca le reclamó nunca le exigió el débito nunca la tomó por la fuerza ella quiso entregarse a Dios en el servicio de Jesús y José y José respetó esa decisión y no buscó compensaciones fuera de casa porque José entendió que el amor es mucho más que el sexo porque José comprendió que el sexo sin amor no es humano no es humano no es negocio cuánto vale el cuerpo de una mujer cuánto vale el cuerpo de un transvestis cuánto cuesta una noche paseo por la ciudad y a veces me llaman la atención así moteles que ponen el cuarto por tanto tiempo por hora o fracción como si fuera estacionamiento cuánto cuesta la vida del ser humano cuánto vale la dignidad del cuerpo y de la persona humana Jesús trabajó trabajó con sus manos pero nunca se quedó con el dinero para gastarlo en sus caprichos en sus gustos pensando en las próximas vacaciones pensando en la ropa de marca Jesús pensaba en su familia en su madre viuda en la gente pobre en la gente necesitada Jesús aprendió tanto y nos enseñó tanto y Jesús trabajando como carpintero obedeciendo como hijo ejerció su sacerdocio su vida era una ofrenda agradable a Dios como ciudadano pagaba pagaba el tributo al César pagaba los impuestos al templo como ciudadano obedecía y honraba al César pero no estaba dispuesto a doblar la rodilla ante el César a Dios lo que es de Dios honraba y respetaba al rabino de su pueblo pero cuando el rabino al explicar la palabra de Dios no concordaba con lo que él sabía de Dios porque él sí lo conocía él sí lo conocía desde toda la eternidad él no inclinaba la cabeza no es así Moisés permitió pero esa no era la voluntad de Dios ese no era el sueño de Dios Moisés permitió por la dureza de sus corazones la venganza ojo por ojo diente por diente pero no era el sueño de mi padre Moisés permitió el divorcio pero no era lo que mi padre quería Moisés permitió la esclavitud pero no era la voluntad de Dios Moisés permitió tantas cosas para condescender con ese corazón humano de piedra que tenemos pero yo sí conozco a mi padre dice Jesús nadie conoce al padre más que su hijo nadie él sí sabía lo que hay en la mente y en el corazón de Dios él sí conocía las profundidades del amor de Dios en lo religioso en esos 30 años Jesús fue un verdadero judío practicante circuncidado a los 8 días presentado a los 40 días celebró su paso a la adolescencia viajando a Jerusalén con José y María a los 12 años asistía a la sinagoga todos los sábados esa era su costumbre Jesús hizo de su vida una ofrenda agradable a Dios no fueron 30 años perdidos fueron 30 años en que él ejerció el sacerdocio común que todos podemos ejercer hacer de nuestra persona y de nuestra vida una ofrenda permanente pero a los 30 años vivió una experiencia extraordinaria acudió a bautizarse con Juan no tenía pecados de qué arrepentirse no tenía nada de qué pedir perdón pero era humilde era humilde y se sometió al bautismo bautismo de penitencia y el cielo se abrió y la voz del Padre proclamó y el Espíritu Santo lo ungió y a partir de ese momento Jesús deja la vida ordinaria para dedicarse de lleno al ministerio al servicio de su pueblo a la predicación de la palabra incansable a santificar al pueblo de Dios tus pecados te son perdonados mujer has amado mucho porque mucho se te ha perdonado saqueo bájate del árbol quiero hospedarme en tu casa Mateo olvídate del dinero que estás contando ven y sígueme muchacho ve y vende todo lo que tienes repártelo a los pobres y ven y sígueme dedicado a apacentar a apacentar al pueblo de Dios un pueblo disperso como si no tuviera pastores pastores más preocupados por sí mismos que por la gente la gente indefensa la gente explotada la gente oprimida incluso en el templo santo de Jerusalén porque han convertido en mercado la casa de mi padre el celo por la casa de mi padre me devora tal vez la única vez que hemos visto a un Jesús absolutamente indignado y esa vida de entrega culminó en el calvario no fue un momento aislado fue el culmen de una entrega continua el gesto que hoy recordamos tomó pan y lo hizo pedazos lo hizo pedazos lo despedazó y lo dio a sus discípulos diciendo es mi cuerpo hecho pedazos por ustedes un Jesús que se hizo trizas por la gente un Jesús que en cada momento y en cada encuentro entregó todo el corazón y todo el alma a cada persona que se cruzó con él cuánto impactaría aquella mujer samaritana el diálogo que tuvieron en el pozo de Jacob cuánto impactaría a Nicodemo aquella charla nocturna en que estuvo con el maestro Jesús no les dio una hora de su vida no era un psicólogo con el tiempo medido una hora ya se pasó el tiempo el que sigue se entregaba se entregaba que sentiría aquel muchacho al que ya hice referencia cuando sintió la mirada llena de amor y de ternura de Jesús hacia él que sentiría saqueo en aquel momento en que Jesús le dice me voy a hospedar en tu casa Jesús en cada fracción de su vida en cada fracción de su tiempo en cada fracción de su existencia se nos entrega completo al igual que en la eucaristía partimos la hostia y no le digo a Pancho a Paco ten la mitad de Cristo y yo la otra mitad en cada fracción es Cristo quien se entrega por completo cuando celebro misa me gusta entregarme por completo cuando escucho a una persona en confesión me gusta entregarme por completo que la persona sienta que me intereso que estoy atento que me preocupa que la quiero que busco ayudarle cuando alguien habla conmigo en busca de un consejo no me gusta estar mirando el reloj ni me gusta que me interrumpa el teléfono en cada fracción cinco minutos media hora quiero entregarme porque así fue Jesús pan despedazado pan despedazado que en cada trozo se entrega completo se entrega completo hoy celebramos ese sacerdocio de Cristo el sacerdocio común que todos poseemos por el bautismo también el sacerdote debe aprender a hacer de su sacerdocio no solo ministerio sino ofrenda viva permanente y agradable a Dios el sacerdote no es solo sacerdote en el altar en el confesionario y en el bautisterio es sacerdote 24 horas 365 días no sé cómo ponen en los oxos 24 7 así ponen ¿verdad? 24 7 a veces a veces no nos confían ministerios así muy sacerdotales yo recuerdo como me dio coraje cuando tenía dos años de ordenado y me nombraron ecónomo del seminario yo lloraba y me enojaba y les decía a mis compañeros ¿por qué? si yo hubiera querido ser contador hubiera sido contador hubiera estudiado si yo hubiera querido ser administrador de empresas hubiera estudiado eso yo quiero esto pero lo importante es que hagas de tu vida una ofrenda viva permanente y agradable ese es tu servicio te has ordenado para hacer la voluntad de Dios me viene a la memoria otra anécdota muy vieja ya hace 45 años bueno el domingo pasado cumplí 45 estaba yo recién ordenado chamaquito de 24 años y la primera vez que fui a mi casa ya ordenado sacerdote pues yo esperaba que mi mamá hubiera preparado los chiles rellenos que me gustaban y hubiera preparado y mi hijito y que me besara la mano ya les he platicado que mi mamá era media fría así llegué a la casa y me dijo que bueno que viniste me voy a comprar las tortillas yo me quedé destanteado tantos años en el seminario para que me manden a comprar tortillas aquí estoy señor he venido para hacer tu voluntad sacerdotes felicidades fieles felicidades hagamos de nuestra vida una ofrenda y que el ejercicio de nuestro ministerio sea el culmen de una ofrenda y no momentos excepcionales a lo largo de nuestro día el momento en que ejercemos no es parte de nuestra ofrenda y nuestra ofrenda es la que hace valiosa nuestro ministerio que en este día recemos todos por los sacerdotes y por el pueblo santo de Dios para que seamos santos como nuestro Dios es santo perfectos como nuestro Padre es perfecto misericordiosos como el Padre es misericordioso que seamos